Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaquita y tu pasota a un tar Imponente esta iglesia de la Sagrada Familia hecha por Gaudí miles y miles de turistas se alutinan todos los días a hacer esto sacarle fotos y contemplar la arquitectura de esta obra maravillosa sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente destira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown hoy estoy tan violento, tan radical pero tengo aprendido el papel principal yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco yo soy un loco que se dio cuenta la tierra del lío Messi estamos en Barcelona frente al club del Barça todo el merchandising para los fanáticos del fútbol esta es la puerta de entrada del Barça Amigo, para la televisión argentina ¿cuál es la que más se vende? eh, la de Suárez ¿sí? Messi, Messi ¿sí? Messi, Messi ¿y después? Neymar Neymar bien voy a salir a caminar solito sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente destira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown hoy estoy down violento, down radical pero tengo aprendido el papel principal yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco